muy buenas chicos bienvenidos un día más hoy os vamos a enseñar las últimas novedades en cuanto al free fly y bueno este foundation festival sin más dilación preparados vamos allá listos tres dos uno chicos bienvenidos a el hangar muy buenas ciudadanos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más vamos a echar un vistazo rápidamente a algunas cositas de este foundation festival y todo lo que ha traído todas las novedades vengo un poco tarde porque bueno hemos tenido una semana loca de un fin de semana loco y bueno pues ahora es cuando podido es más no me lo he preparado no he leído nada sin plan para hacer su traducción perfecta así que pues este vídeo tendrá sus fallidos y sus cosas pero es lo que vamos a ello así que para empezar foundation festival 2022 que es esto pues vamos a ver el festival de la fundación 2022 básicamente es un programa civil que dura un mes no que hace que la comunidad del espíritu de unión de los civiles se unan todos muy bonitas es precios la cuestión es que están celebrando en este 2022 esta fundación festival durante el mes con un free fly un refer al bonus y una recompensa para que todos aquellos que den uso hagan un sistema de guías veamos los detalles de qué es este sistema de guías dice los guías son los embajadores y profesores de estar dicen para muchos jugadores y ahora que te explica bueno pues todo cómo funciona el tema de los guías no 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 una guía de leerte lo como los trucos no sino guía de que alguien te está guiando los voy a hacer el resumen básicamente es una persona que te ayuda que te explica cómo funciona estar ti dicen y todo eso es decir lo que podrías hacer con un vídeo tutorial pero con alguien en vivo y en directo que no está mal per se no que eso está muy bien hay un hay un sistema de guías no en el que tú entras aquí tenéis un acceso directo en el que entráis y ya desde ahí pues podéis ir mirando gente que hay la que no acceden entonces bueno la cuestión de todo esto recompensas que es lo que le interesa mucho a la gente para todas aquellas personas que sea de guía funcione como guía y esté al menos durante 30 minutos para recibir pues una gorrita no un bin y que son estos estos gorros a ver como éste este agua marina o el negro a lo mejor si tienes dos sesiones como guía pues te dan el que es turquesa vale el primero es el marrón después el turquesa y por último será la gorra además de todo esto hay una serie de pinturas para las naves de skins para una serie de categorías en concreto no para el guía y para el recluta y todo esto lo van explicando aquí por ejemplo el tema de básicos pues te dan una skin de la drake cutlass black de vehículos de combate de la gladius del fps combate pues de la valkyrie y así no todo esto de todas maneras para conseguir nuestras skin por una imagen con las esquinas las skin de alas estas de aquí no si estás de aquí no veis aquí los colores así para conseguir todo esto vale perfecto seguimos avanzando el free flight que es lo importante chicos si estáis viendo este vídeo y es la primera vez no sabéis que es esta cita y queréis probar esta cita totalmente gratuito es el momento esta es la semana le dais a descargar directamente y tenéis que creo que obtener un poner un pequeño código a ver le va aquí al acceso directo vamos a ver dónde nos manda veis tenemos aquí el de disfruta estas dicen totalmente gratuito te explican aquí un poquito qué es lo que pasa qué es lo que no pasa te dicen las naves que puedes escoger la cutlass black de dragonfly y la prospectos la mercury no son las naves que te dejan y lo importante aquí sería poner este código getting to the verse o sea lo primero sería crearte una cuenta que es gratis y loguear con ella lo haces pones aquí el código y después por último pues te descargas y juegas al juego no es muy fácil algo importante con lo que acabo de decir es que es el tema de los referidos dices los referidos que es bueno pues desde el 7 de julio hasta el 18 de julio si cualquiera de vosotros utiliza el código de referidos normalmente empiezas el juego con 5000 alfa veces más a un poquito de más monedas de lo habitual y ahora si lo haces tanto tú como la persona a la que eres referido de o sea es decir a los dos al que refiere y al referido tenéis como regalo una dragonfly black locales es brutal es una nave valorada en 40 dólares y está de madre seamos claros a partir de cuando se considera que es útil que has entrado no como referido pues creo que son eso unos 40 45 dólares lo que tienes que gastar para que oficialmente seas ya referido básicamente como comprar un paquete de juego vale aquí tenemos las naves de free fly no las que van a dejar y también sus precios y después aquí los starter pack pero si no tenéis el juego este es el momento que están rebajados de 60 euros a 47 o el de la aurora que pasa de 40 a 36 el de la aurora por un lado y el de la 100 y por otro la cine como como una vez es mejor nave pero también por eso es más cara no entonces bueno pues aquí escogeis la que queráis si tenéis dudas pues siempre podéis tirar de vídeos del hangar y echéis un vistazo bien visto esto que más nos ofrece este último las últimas novedades no pues tenemos aquí el foundation festival tenemos por aquí la alfa 3 17 2 que está ahora mismo siendo está en proceso de prueba tenemos acceso a ese alfa para ir probando las cositas ahí hice el otro día un directo que fue un auténtico desastre pero bueno si queréis participar dentro de este alfa 3 17 2 que ahora mismo está en prueba bueno pues la manera más fácil de hacerlo es ser suscriptor porque esto va por oleadas y os darán acceso al juego bueno pues si si eres suscriptor dentro de la oleada 1 no la oleada 1 que esto sería todos los suscriptores y los concierge la oleada la oleada 2 que ya es que más gente más tal y la oleada 3 que ya es abierto así que bueno pues si estáis muy interesados pues siempre podéis coger y entrar a hacer los suscriptores y ya tendréis acceso a esa oleada 1 vale pues con esto esto sería lo que es el anuncio estos anuncios rápidos atentos insisto una vez más a si utilizáis el referido de alguien os regalan una drake dragonfly es brutal ya que te dicen bueno te dicen una serie de preguntas y respuestas no sobre el tema de los referidos dice bueno básicamente esto es lo que os he explicado aparte de ese bono de los 5000 alfa ueces que os van a dar por lo normal no si te gastas mínimo pues esos 40 dólares pues además te dan esto no como se utiliza el referido bueno pues cuando te vayas a realizar una cuenta cuando vayas a crear una cuenta básicamente tienes que colocar el código de referido de cada de la persona en el caso nuestro por ejemplo del andar podéis verlo si ampliáis el cuadrito de conocimiento no quieres saber más por ahí tenéis el código de referido le dais y os podéis hacerlo ahí si queréis ser del hangar y si no pues de cualquier amigo o de quien sea y si quieres que sea de alguien al azar podéis entrar a nuestro discord y preguntarle a quien sea que cualquiera estará dispuesta a dar su código de referido y un poquito más damas y caballeros yo creo que esto es esto es lo que esto lo tendría que haber hecho ya hace unos pocos de días pero es todo un poquito agobiado así que bueno pues lo hago ahora tenemos información tenemos un nuevo vehículo un vehículo para tomar zonas de tierra o sea literalmente es una estación antiaérea no con cuatro cañones de tamaño 4 bastante potentes para dejar una zona libre de aviones muy interesante y después de eso va a estar dentro del juego dentro de muy poquito os voy a enseñar un aves express que lo tengo prácticamente listo yo creo que durante esta semana voy a ir haciendo varias cosas una de ellas va a ser esa este vídeo otra va a ser ese naves express y otra va a ser lo que tenemos por aquí que es el informe mensual de junio que es bastante largo por eso cuando tengo un poquito más de tiempo lo hago pero lo haré esta semana así que bueno también estará estará por ahí el de escuadrón 42 así que con esto terminó chicos los caballeros como de costumbre para estar al día en la y comentarios suscribiros y toda la pesca y ya tenemos estas noticias al día nos vemos